Durante el mes de agosto se celebra el Día del Abuelo, por lo que el Cebianinapam de Dolores Hidalgo ya tiene todo listo para celebrar a todas las abuelas y abuelos del municipio. Todo arranca con la coronación de Socorro Primera, este próximo viernes 9 de agosto. Nosotros tradicionalmente ya tenemos un tiempo considerable de llevar estas actividades de festejo para celebrar el Día del Abuelo, que es el próximo 28 de agosto. Nosotros estamos planeando ya nuestra Semana Cultural y Recreativa que les ofrecemos a todos los abuelitos y ahorita vamos a iniciar el mes ya con el festejo de la coronación de nuestra reina. Para este año vamos a coronar a Socorro Primera, a sus princesas Juanita y la señora Chepina, Chepa, Josefa. Vamos a tener nuestra coronación el próximo 9 de agosto en el Centro Cívico a partir de las 5 de la tarde. Básicamente es para principalmente todos los socios que integran nuestros clubes de la tercera edad del Cebianinapam. Y posterior a este evento tendremos ya a finales de agosto la Semana Cultural y Recreativa. Es en esta ocasión ya la edición número 30 de las Semanas Culturales para los Abuelos. Y vamos a iniciar del 23 al 31 de agosto. Tendremos las actividades especiales para celebrar el Día del Abuelo. Iniciamos con un bailongo el 23 de agosto ahí en el Inapam, en las oficinas en el Salón de Inapam. El sábado 31 concluye nuestra semana de actividades. Vamos a tener la misa de Acción de Gracias para celebrar el Día del Abuelo en la tercera orden a partir de las 8 de la mañana, que es la misa. Terminando la misa nos vamos a dirigir al Inapam, donde se les va a ofrecer un desayuno y una convivencia para todos los abuelitos. Y para cerrar con brocha de oro la Semana Cultural y Recreativa, la rondalla Romance de Dolores Hidalgo va a presentar la serenata al abuelo a las 8 de la noche, allí en las oficinas del Inapam Cebianinapam. Hacen una atenta invitación a todas las familias de todos los adultos mayores del Serviame Inapam a acompañarlos durante estas actividades. Así como también invitan a los adultos mayores de 60 años a afiliarse a los clubs que ofrece el Inapam, ubicados en el Parque Los Naranjos. Para más de acá, Adrián López.